Vamos con, vamos de charanga, pero con flauta, este es el más complicado, pero es el más chulo, ¿eh? Así que lo primero que vamos a hacer es repasar qué notas tenemos y cómo se hacen, cuáles son sus posiciones. Una es el la, que son con dos dedos, ¿de acuerdo? Te puedes apuntar aquí al la, la si quieres. Y otra es si, que es con este dedo, bueno, son dos dedos, con el dedo de detrás, ¿vale? Este son tres, pero delante dos, ¿de acuerdo? La y este si. Acuérdate, no se, uy, no se cambian así, ¿de acuerdo? El si siempre está, y puedo quitar, ponerla o quitarla. Perfecto, vale, ponela. Muy bien, pon si. Muy bien, pon si. Muy bien. Pon si. Muy bien. Pon la. Muy bien. Pero ya estás preparado. Y ahora vamos a hacer la si, la si. A ver, la si, la si. Perfecto. La canción es muy fácil, lo difícil es el picado. Ya verás. Y empezamos. Primero, la frontera a la barbilla y hacemos el primer compás, que será, la, la, si, te, 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 la, la, si. Próbalo conmigo en la barbilla. La, la, si. Varias veces. La, 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 si. Dilo, eh. La, 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 si. La, 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 si. La, 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 si. La, 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 si. Muy bien, ya la tocamos. Mira, lo hago yo. Te, te, te. Pero no puedo cantar, eh. Como si escupiera. Tirar los compitajos. ¿Vale? Mira. Vale, coge la frontera conmigo. Preparado. Un, dos, un, y. Vale, tres. Si no te sale, vuelve a repetir. Párame, vuelve a repetir y luego me das al peli otra vez. Muy bien, ya tenemos el primer compás. Segundo compás. El siguiente, que sería, feo de la barbilla. Luego, la, la, si, si. La, la, si, si. Prueba tú. A ver. La, la, si, si. La, la, si, si. La, la, si, si. La, la, si, si. Muy bien. Lo toco yo. Acuérdate. Muy bien. Ahora tú. Un, dos, un, y. Muy bien. Cuidado no hagas esto, ¿eh? Eso no puede ser. Tiene que ser con la lengua. Muy bien. Ahora vamos a hacer el uno y el dos juntos. Y sería así. Primero la barbilla. Luego, mira. La, la, si, la, la, si, si. Muy bien. Conmigo varias veces, ¿vale? Un, ponlo en el la, siempre preparado. Un, dos, un, y. La, 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 si, si. La, la, si, la, la, si, si. 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 Muy bien. Lo toco yo. Muy bien. Lo haces conmigo varias veces, ¿eh? Un, dos, un, y. Perfecto. Vamos con el compás tres. Este es muy fácil. Son dos titis con la. Sería la, 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 la. Pero bueno. Ahora, no hay que mover dedos, pero cuidado con el T, ¿eh? Aquí sí que hay que hacerlo. La, 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 la. Cógete. La, 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 la. 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 Muy bien. Lo toco yo. Perfecto. Lo hacemos varias veces. Un, y. Perfecto. Si no te sale lo dicho. Lo vuelves a repetir. Y último del primer pentagrama. El compás cuatro. Que sería. Si, si, la. Si, si, la. Si, si, la. Pruébalo tú. Un, y. Si, si, la. Si, si, la. Si, si, la. Si, si, la. Perfecto. Y ahora lo toco yo. Te, te, te. Un, y yo. No sé por qué me cuento. Si estoy sola. Un, y. ¿Vale? Lo haces conmigo varias veces. Un, y. Un, y. Un, y. Muy bien. Ahora vamos a hacer el tres y el cuatro, que es el de antes de este, el de la, 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 la. Y acabamos con este, si, si, la. Lo hago con la barbilla yo. La, 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 si, si, la. La, 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 si, si, la. Perfecto. Conmigo. Varias veces, ¿eh? Un, y. Y la, 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 si, si, la. La, 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 si, si, la. Una más. La, 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 si, si, la. Y la última. La, 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 si, si, la. Lo toco. Lo toco otra vez. Lo hacemos varias veces. Venga, animadme. Flota la barbilla. La preparada. Un, dos, tres, y. Muy bien. Ahora, más difícil. Todo el primer pentagrama. Todo desde el principio. Lo hago yo con la flota la barbilla. Mira. La, 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 si, la, la, si, si. La, 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 si, si, la. Lo hago otra vez. Míralo. La, 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 si, la, la, si, si, la, 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 si, si, la. ¿Vale? Conmigo lo hacemos dos veces seguidas. ¿Vale? Un, dos, un, y. La, 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 si. La, la, si, si, la, 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 si, si, la. Ahora, para un poco y otra vez. Un, dos, un, y. La, la, si, la, la, si, si, la, 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 si, si, la. ¡Fenomenal! Y ahora, tocando. Lo hago yo. Muy bien. ¿Te atreves? Prepárate con el la. Un, dos, tres, y. Otra vez. Una más. Y última. Muy bien. Enhorabuena. Ya tienes el primer compás. El primer pentarraga, perdón. Ahora vamos con el segundo. Que es el compás cinco. ¿Vale? Que es idéntico al primero. Entonces lo vamos a tocar directamente. Lo toco yo y lo tocas tú. Que es la, la, si. Lo hago yo. Muy bien. Lo haces conmigo varias veces. Un, y. Vale. Pues si te das cuenta ya tenemos el cinco y el seis. Porque son iguales. Ya los hemos hecho. Y el siete, que es el siguiente, es el de la, la, si, si. También nos había salido antes. Esto es una suerte, ¿eh? En el segundo compás. Pero lo repetimos. Ya ha tocado. Lo toco yo y lo otro. ¿Vale? Mira, es la, la, si, si. Perfecto. Conmigo varias veces. Un, y. Muy bien. Y realmente el único que nos faltaba... Era el último. Vamos con el último. Que es el compás ocho. Y hace así. Si, si, la, si, si, la, si, si, la, si, si, la. Vale. Conmigo. Flota la barbilla. Un, dos. Un, y. Si, 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 la, si, si, la, si, si, la, si, si, la, si, si, la. Perfecto. ¿Lo tocamos? Lo toco yo primero. Muy bien. Tú conmigo varias veces. Un, y. Muy bien. Y ahora vamos a tocar los dos últimos. El compás siete y el compás ocho. Seguidos. ¿De acuerdo? El primero flauto de la barbilla lo hago yo. Sería. La, la, si, 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 la. La, la, si, 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 la. Pruébalo tú. La, la, si, 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 la. La, la, si, 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 la. La, la, si, 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 la. Ah, perfecto. Ahora ya lo toco yo y luego tú. Mira. Perfecto. ¿Vamos? Venga. Anímate. Prueba. Intentado. Un, dos, un, y. Y ya el último pentagrama entero. Desde el compás cinco. Cinco, seis, siete y ocho. Lo hago yo. La, la, si. Se repite. La, la, si. Y lo que acabamos de hacer ahora. La, la, si, 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 la. Lo hago yo otra vez. La, la, si. La, la, si. La, la, si, 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 la. Muy bien. Halo conmigo. Lo hacemos dos veces. Un, dos, tres, y. La, la, si. La, la, si. La, la, si, 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 la. Y otra vez. Un, y. La, la, si. La, la, si. La, la, si, 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 la. Lo toco. Un, y. ¿Te atreves? Pues, venga. Posición de la. Un, dos. Un, y. Otra vez. Un, y. Y ahora, ¿qué nos queda? Pues, claro, a lo mejor, entera, entera. Desde arriba hasta abajo. La, 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 la. Y ahora, ya la hago yo. Mira. Un, dos. Un, y. La, la, si. La, la, si, si. La, 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 la. Sí, si, la. La, la, si. La, la, si. La, la. Sí, si, si, si. La. Prueba, venga, vamos a cerrar, hasta lo haremos dos veces, ¿vale? Un, dos, un, y La, la, sí, la, la, sí, sí, la, 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 sí, sí, la La, la, sí, la, la, sí, la, la, sí, 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 la Otra vez Un, y La, la, sí, la, la, sí, sí, la, 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 sí, sí, la La, 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 sí, la, la, sí, la, la, sí, 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 la Perfecto, si no te ha salido aún, vuelve a repasar tú solo Y luego le das al stop y luego vuelves al vídeo Bueno, pausa, ¿vale? Y lo toco yo, venga Mírame bien, ¿eh? Un, y Madre mía, sí Venga, 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 vamos a por ella Un, dos, un, y Otra vez Un, y Fenomenal Parecía muy difícil, pero al final, trabajándola, la podemos tocar perfectamente ¡Enhorabuena!